Hola mis estimados y estimadas, hoy les voy a enseñar a preparar un preparado para secos. Para esto necesitamos culantro, espinaca y un poco de perejil. ¿Por qué el perejil? Porque eso da más color a nuestro preparado que ya es de color verde. Lo primero que tenemos que hacer es lavarlo, lavarlo con mucho cuidado hoja por hoja, la espinaca, el culantro y el perejil. Y luego vamos a deshojarlo, bueno si se pasa algunas ramitas no importa. Y luego vamos a echarlo a nuestra licuadora, en este caso. ¿En qué ocasiones utilizamos esto? Puede ser para un arroz con pollo, para un arroz con pato, un seco de cabrito, lo que ustedes gusten. Una vez que hemos terminado de poner todas nuestras hojitas que hemos deshojado de culantro, perejil y espinaca, vamos a añadir un poco de agua. Como verán aquí tengo yo media taza de agua. Voy a echar solamente dos chorritos, porque no quiero que esté aguado ni muy espeso. O sea, la mitad de esta cantidad. Muy bien, ahora a licuarlo. Ahora procedemos a licuar. Muy bien, ya está listo. Como ven, no está muy aguado ni muy espeso. Tiene que quedar en esa consistencia. Espero que este video les ayude. Suscríbanse. Bye. Bye. ¡Gracias!